Música Valencia fue fundada en el año 183 a.C. por el cónsul Junio Bruto Galaico en el centro de una pequeña isla que formaba el río Turia el cual en un determinado momento se dividía en dos brazos y más adelante se volvía a unir para finalmente desembocar en el mar con el tiempo uno de esos brazos por la acción de los hombres fue desecado se construyó una muralla rodeando la ciudad y el río Turia quedó frente y paralelo a la ciudad de Morallar con el transcurrir el tiempo se construyeron nuevos puentes más grandes, más anchos y lo ya existente se ampliaron para el paso de vehículos los puentes de piedra de Valencia se construyeron desde el siglo XV hasta el XVII han sido reconstruidos en diferentes ocasiones por los daños que sufrían con las grandes crecidas con la devolución de la muralla a finales del siglo XIX la ciudad se ensanchó hacia el otro lado del río lo que obligó a un nuevo periodo constructivo para dar servicio a las necesidades urbanas y soportar el tráfico hasta el siglo XX no se volvió a construir ningún nuevo puente el río Turia se desbordó en 1953 por lo que se decidió construir un nuevo cauce al subir la ciudad hoy el viejo cauce que cubre el puente del mar está seco ya no pasan las aguas por el centro de Valencia por afortunado el referéndum de los vecinos de la ciudad se rechazó dedicar el cauce a tráfico de vehículos y se eligió utilizarlo como jardines espacios lúdicos y de esparcimiento zonas deportivas de recreo y la ciudad de las artes y las rentes todos los puentes de Arturia permiten el paso de vehículos y peatones a excepción del puente del mar que es totalmente en la edad medieval las aguas del mar llegaban a las puertas de Valencia era el siglo XVI y a este puente por ese motivo le llamaron del mar originalmente era de madera y es el más antiguo de Valencia lugar de entrada a Portugalia con atraque de barcos de carga y pesqueros que traían todo tipo de mercancías y pescados una riada en el 1487 se llevó el puente por la fuerza de la gran avenida lo repararon con madera y lo mismo volvió a ocurrir en 1591 fecha en que se acuerda la construcción en piedra de estilo barroco como lo encontramos hoy fue obra del conocido cantero valenciano Francisco Figueroa y se construyó en 1596 hasta 1933 cruzaban este puente vehículo de transporte y el tranvía fecha en que se convierte en peatonal con escalinata de acceso en piedra obra de Javier Berlitz Guión tiene 10 arcos o rivales de 15 metros 50 de luz cada uno 160 metros de longitud y 8 a 35 de ancho tiene vertiaugas hacia aguas abajo hay unos muros de contención para evitar que subiera la corriente por el lado de la ciudad se adorna con dos calzalicios triangulares que son pedidos de obra con normacinas en lo alto a medio de capillita y cubierta de teja coronada por pináculos alberga la imagen de la Virgen de los Amparados padrona de Valencia una historia explica que el padre José acogió en una capilla cerca de su hospital de cerros mentales a unos viajeros y como pago le dejaron la figura tallada de la Virgen se supone que eran ángeles la Virgen que vemos aquí es una copia de mármol de color rosa frente a la Virgen en otro petel del puente hay una afilje de gran tamaño el San Pascual Bailón Lluvero patrón de Villarreal un monje medicante que transitaba por las comarcas de Castellón tales imágenes se encontraban dispuestas para recibir y despedir a los viajeros de Triuli Castellón hoy son objeto de contemplación de los paseantes y creyentes que les dirigen peticiones este hermoso puente peatonal une el barrio de Lensanche con lo que fue Estramuros hoy importante núcleo residencial el puente se utiliza para pasar desde la plaza de América hasta Alameda que recibió un impulso de construcción con la gran feria regional de 1909 con más de 500 años de vida que tiene el puente de piedra ha visto transcurrir aguas tranquilas riadas ha conocido épocas de guerra de paz y tranquilidad ha visto a enamorados pasear por su calzada y cada día he salido el sol por la parte que era el mar ahora alejado por las tierras de agudión que el río fue descendiendo en cientos de años desde un tiempo se reúnen por las tardes gentes dispuestas a la sana diversión el día que estuvimos encontramos a un grupo que al ritmo de tambores enseñaban bailes africanos tradicionales bajo la mirada de admiración de un gran número de visitantes un bueyepuente para transeúntes hoy visitado por amantes tierra del arte curiosos y turistas un bueyepuente 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 entretención